Sean bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estoy muy, muy, muy emocionado porque voy a tomar por primera vez en mi vida el tren patagónico. Estamos con Carla en esta aventura. Carla, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Expectante. Emocionada, ansiosa. Muy, muy, todo eso. Sí, sí, sí. Me vine tres horas antes que salga del tren para poder filmar, para estar tranquilo. No contenía la ansiedad de conocer el transiberiano argentino, podríamos decir. Nos esperan 18 horas de viaje para hacer estos 824 kilómetros, según Google Maps, que unen a Vietma con Bariloche. Tren que sale una vez por semana. Generalmente sale los viernes, salvo hoy, que es una excepción que está saliendo un miércoles porque salen el día previo al feriado. En este caso, feriado de jueves y viernes está saliendo el miércoles. Hoy es un día histórico en el tren patagónico porque no solamente que se viaja con el coche camarote por primera vez después de la pandemia, sino que se empieza a viajar con la bandeja automovilera, que ahí están maniobrando para engancharla al tren. También tienen que engancharla a la locomotora. Y ahí toda la bartuleada de cosas, aguardando para merendar algo y aprontarnos para subir. Pero llegamos muy temprano, Carla. Demasiado, hay alguien acá. Aparte, una estación muy modesta, no tiene kiosco o nada, así que tráiganse en provisiones, Max y llegan temprano. No hay nada, medio de la nada. Igual me dijo la persona del coche comedor que apenas arranca el tren lo abren. Así que si te agarra hambre ahí, vas a comer ahí y después tenés los turnos de cena a donde iremos a cenar también. Tendremos nuestra velada en el coche comedor del tren patagónico. Les recomiendo una película antes del amanecer, antes del atardecer. Es una trilogía que está filmada en tren, está buenísimo. Tenemos un trabajador acá de los trenes patagónicos que conoce al topo por el mundo. Sí, sí, sí. Tocayo encima. Tocayo, Pablo, ya estaba, que estoy viendo el tren por Rusia. Y vos, Pablo, trabajás en el control del tren, ¿nos vas a seguir? Sí, yo se hago el seguimiento satelital por cualquier cosa que pase en el tren. Soy el primero que se entera, que da aviso. Y me estuviste contando un montón de cosas que hay un coche boliche, un coche disco. Un coche disco acá que no está en uso ahora en este momento, pero se usaba para los viajes egresados. Cuando venían los contingentes de chicos, a la noche lo mandaban al... Ya hacían, claro, no hacían quilombo, no hacían la formación. Entonces iban al coche boliche. Está buena esa idea, ¿eh? Y eso desapareció, no se usa más. Y está guardado en el fondo en algún momento, capaz se puede llegar a usar. Quiero hacer una Topo Fest en el... Claro. Todo muy volado con un boliche con barra, espejado, bola de luces. Y tenemos otro también que es un coche cine. Completamente equipado con cine, piso alfombrado, butaca de cine. Y ahora sale una vez por semana el tren. De momento sale una vez por semana, sale el viernes de Viedma, llega a Bariloche el sábado y de Bariloche sale el domingo para acá. Y el dueño del tren es la provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro. En los 90 cuando se cierran las calles de los trenes, la provincia de Río Negro decide mantener el tren como un servicio social para los pueblitos de la zona. Acá gentilmente un tocayo Pablo nos hizo pasar a conocer los camarotes antes de que parta la formación. Bueno, esta sería la habitación de mi coche camarote. Cuenta con dos camitas. Mirá que lindo el arte que tiene. Están intervenidas. Sí, es como un cuadro. Eso se abre con una llave cuadrada. Que es una llave universal acá en el tren. Esto se vuelca. Se convierte en la cama. Ya viene con... Ah, ya viene armada. Este voy a prender la luz para que tengas un poquito más de luz. Viene armada con su cubre cama, sábana, frasadita, almohada, tal cual. Y el asiento de abajo también la convertimos en otra... Claro, se usa asiento y después cuando te vas a dormir... No, mirá. Tiene la escalerita que está detrás tuyo. Ah, con esto subís. Ajá, engancha con las dos pestañitas. Acá en este lugarcito. Dentro del coche también se ofrece una agüita mineral. El jaboncito, porque tenemos una bacha aquí adentro. Ah, y te podés... Mirá, tenés... Para higienizarse aquí adentro. Se le entrega una toallita acá a pasajero también. Y esto lo volcamos de nuevo. Se convierte en una mesita. Un cargador para 220, celular. Ah, mirá. Para que no quieras cargar. Y no son privados acá los camarotes, ¿no? A diferencia de los trenes argentinos. Vos podés compartir con un desconocido. Exactamente, sí. Está la posibilidad. Siempre se le avisa al pasajero que compra la segunda cama. Que viene un pasajero a compartir. Claro. Es del mismo sexo. Te puede tocar. Ah, sí es. De sexo de iguales. Y hay como una posibilidad de que es que por ahí una persona que sacó este pasaje, que no lo devolvió, y nos digan, che, hay lugares disponibles en camarote. Pagás la diferencia. Sí, pagás la diferencia a bordo y podés adquirir una cama. Es como sacarse el loto, pero... Sí, también porque es el más concurrido, digamos, el primero que se vende. ¿Cómo te notas él? No, directamente le tenés que hablar al guarda, que se encuentra en el coche siguiente. Y bueno, le va a dar... Ya vamos a hablar con él. La prioridad la va a dar a él, ¿sí? Ansiedad pura. Para recorrer desde la llanura pampeana hasta la estepa patagónica. 18 horas sumergidos en pura geografía argentina. Casi desde la costa atlántica hasta las montañas, hasta la cordillera. Acabamos de ubicarnos en nuestros asientos. Clase Pullman. ¿Cómo están, Carla? La verdad, 10 pulmones. Se reclía allá. Los pusimos reclinados, pero vamos a mostrar. Uah, ahí. Y... Opa. Ahora no quiere. ¿Ve esto como los nenes cuando...? Ahí va. Está cómodo. Nosotros pusimos todos nuestros bártulos acá atrás. Y es como esos trenes que viajaba con mis abuelos a Mar del Clata en los 90. Hace no tanto tiempo existían, pero es como ese recuerdo de la infancia. Es como un volver a la infancia ahí de vacaciones. Después no hay enchufes, obviamente. En esa época no se cargaba tanto. O sea, el único lugar donde creo que hay es en el baño. Que vamos a ir a mostrarlo antes de que parta la formación. Aunque tendría que ir cuando ya partió para mostrar si se limpian o no. El baño tiene el inodoro, si lo ven, va a la vía. Está prohibido hacer las necesidades, por eso debe estar bajo la tabla, mientras el tren no sale de la formación. Los trenes modernos tienen como la cámara para poder guardarlo en el propio tren y después se sacan los desperdicios. Y este va directo a la vía. ¿Agroecológicos? No lo sé. Opinen. Y miren, acá se ve el simbolito de ferrocarriles argentinos. Bastante retro. Y los baños están divididos en caballeros. Y acá... Ah, no. Este es el de caballeros. Y del otro lado debe estar el de damas. Que no tiene el baño, el lavabo en el mismo lugar. Por si alguien por ahí quiere usar el lavabo nomás. Lo tiene de este lado. Y acá vemos que tiene el tomacorriente. O sea, si querés cargar algo, te tenés que venir a este lado del baño. Pero no sé, ahí es un no tocar, que no sé si es eso o el tomacorriente. Y ahí hay otro que está enchufado el bidón para el agua fría o agua caliente. Que en un rato la vamos a probar a ver si realmente funciona o no. Y el baño de damas. No utilizar acá con lo que decían. No utilizar en los baños, entre el tren te detenido, en las estaciones. Vamos a pasar a verlo. Baño antiguo, todo de fierro. También va ahí a la vía. Este tampoco tiene el lavabo. Y el lavabo lo tiene ahí afuera. Y algo para aclarar es que este tren cuenta con tres clases. En realidad casi todos los trenes argentinos están contando con tres clases. Primera, que en realidad es la clase más baja de todas. Que los asientos son bastante parecidos. No son parecidos a esto, pero son asientos cómodos, anchos. Parecen asientos de un ómnibus. Después Pullman, que es donde estamos acá. Que los asientos son retro. Y el camarote, que estamos en lista de espera. A ver si entramos o no. Estamos primero. Una curiosidad es que Primera y Pullman, por más que sean dos clases distintas. Y la diferencia no sea tan grande entre las dos. Tienen el mismo precio. 3.294 pesos. Y después el camarote está a 4.455 pesos. Ahora, el micro está a 5.038. Estoy viendo acá en la página de Plataforma 10. Y a diferencia del tren, el micro tarda 12 horas y media. El tren tarda 18. Claro, pero el micro no es tan cómodo como esto. Y menos que menos que el camarote. Y he encontrado un secreto, Carla. Que mis recuerdos noventosos no se han ido de la cabeza. Mirá, mirá. La apoyapiernas. Y creo que tiene esta función. A ver, si la memoria no me falla. ¡Tac! ¡Oh, no! Sí, sí, sí. Ahí vas cómoda y placentera. Ahora lo puedo hacer volver. Ahí va. Secretón, ¿eh? Para ustedes, Centennial. Sigan con su TikTok. Mientras nosotros les enseñamos cómo sacar el coso de abajo del asiento. 18 puntual. Estamos saliendo, partiendo desde Viedma. Dicen que la primera parte del paisaje es como retranca. Se hace de noche y por eso medio que lo ponen a escenario. Y cuando te vas levantando ahí en Jacobachi se va a poner bastante piola. Así que nosotros vamos a descansar un poquito. Estamos muertos. Igual no tendríamos que estar descansando. Porque esto es como el viaje egresado que nunca tuvimos. Carla y yo no nos fuimos de viaje egresado. Para los que no son de Argentina. Acá es costumbre terminar la secundaria. La escuela preparatoria, como se dice en México. E irse de viaje egresado a la ciudad de Barilocha. Donde estamos yendo. Y se va con el grito de. Barilo, Barilo. No vamos a Barilo. Vamos a descontrolar este tren. Que no hay nadie. No, no hay vacío. Y ustedes dirán. Che, no hay pasajes y está re vacío. No, el tema es que hay mucha gente, según dicen. Que va a subir en San Antonio Oeste. Eso dice. Ya lo comprobaremos. Lorena nos acaba de salvar la vida. Para acá en la reserva de la cena. De las 11, sí. Una genia. Una genia total. ¿Te tenemos que pagar acá? No, no, no. Ahora me tienen que decir platito caliente. ¿Viste? Somos vegetarianos. Ah, somos vegetarianos. La noche terminaba y trajo tu nombre. Vino acá este muchacho a girar los asientos de la formación. ¿Qué pasó? Estamos entrando a San Antonio. Va a pasar la máquina que va a la cabeza. Va a pasar a la cola. Y vamos a salir con el mismo sentido con el que ingresamos. Claro, entonces iríamos todo al revés. Pero desvidaríamos a Vía Bariloche. ¿No más? No, no hay nada atrás, ¿no? No, no, no. Gracias. Bueno, ¿eh? Ahora van a mirar la pared. Castigado. Castigado. 10 de la noche, primera parada. San Antonio Este. Podemos bajar acá. Vamos a estar como una media hora. El tren parecía vacío, pero... Sí, sí. Sube una banda de gente. Incluso es la parada ideal para los fumadores que viciosamente se están conteniendo. Acá se sacan todas las ganas. Ah, pero miren qué paquetas. La estación de San Antonio Este, re linda. Muy hermosa y pintoresca. Para Carla es muy Almodóvar. Para mí es poco. Y mirá el detalle de las plantas ahí atrás. Parece organizado por mi madre. Una persona está limpiando la ventana. Yo pensé que la persona de Fernanilla es un pasajero. Vos estás ahí, sos un suertudo de camarote. Y está limpiando tu ventana. Y tú no tenías plata para pagar. No se mezcló, te tenés que limpiar todo de acá a la punta. Sí, sí. Ah, pero está limpiando varios. Ah, no. A ver, ¿puedo limpiar yo también? Quiero ver qué se siente limpiar el tren patagónico. No es algo que se haga todos los días. Señora, ¿le limpio vidrio? Sí, sí. Ah, en Bitcoin. En Cristo Madera, señora. O patacones, australes. Lo que usted quiera. Ay, señora, señora, señora. No sé, está contenta. ¿Te das cuenta? Ahí va, señora. Uy, me salpiqué toda la cara atrás, po. Sí, espere, señora, no soy profesional. Ahí podemos ver cómo va la gente cenando en el coche de comedor desde afuera. Mientras está el tren detenido en esta estación de San Antonio Oeste. Buen provecho, buen provecho. Hemos regresado a la formación y está repleta. Es otro tren. Es verdad, se llenaba. Bueno, con esto todavía no. Así que, ¿quién te dice? Dormimos con los dos estirados. Bueno, chicos, los trasladamos al camarote. No, no. Sí, un camarote. Nos acaban de avisar que nos hicieron el cambio a camarote. Felicidad absoluta. No, 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 no. Increíble, increíble, increíble. Estamos yendo por abajo de la formación a caminar hacia el otro coche. Estamos efectivamente en el camarote. Ahora vamos a armar las camas. Igual ya lo vieron cuando empezó el video, pero vamos a probarlo in situ. Nos acaban de dar la llave, la tienen por ahí, Carla. Vamos a irnos a cerrar con llave el camarote, comer tranquilo. Recién acaba de entrar Pablo, el jefe de los camarotes, y nos acaba de traer agua. Dos agüitas y dos tomates. No, increíble. Por habernos cambiado no fue de onda, sino que tenemos que pagar la diferencia, que son creo que mil pesos, una cosa por el estilo. Venimos a cenar el coche comedor, lujoso, muy bien puesto, ya con los platitos esperando para comer. La gente se llenó, acaba de venir colapsado. Miren, acá viene... Ahí tenemos otra youtuber. Miren, porque me tiembla. Muchos me preguntaban si había comida vegetariana en el tren o vegana. Bueno, nosotros pedimos la versión vegetariana, que consiste... ¿Esto es coliflor? No, bro, es... Repollo. Repollo, ahí está. Repollo, puré y bueno, queso, que en el caso de ser vegano se puede sacar. ¿Te vas a acordar del tren marplatense de aquellos años? La Carla acaba de pedir un vinito. ¿Querés un poco de vino? Está con la cerveza, que tenemos acá a nuestra compañera que nos está fumando, pobre. Carla, salud. Chin chin. Lejain. Lejain, lejain. Para los topofanes, ustedes, salud. Que tengan buenos viajes en sus vidas. Plato vegetariano, ravioles de verdura. Buen apetito. Espectaculares. Confiamos en tu gusto. Recontra, no, 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 la salsa está buenísima, no está hermosa. Pasta casera. Sí, está casera, ¿no? Pasta de... Pastería casera de un buen barrio. Una buena... La mejor pastería del barrio. Como si fuera poco la entrada, como si fuera poco el plato principal, pedimos postre. Dijimos, ensalada de fruta para adelgazar y esto para... Para mantener. Hemos regresado de comer. Ustedes se preguntarán cuánto costó, no lo sabemos porque no hicieron la cuenta. Es que no nos pagan mañana. Total, claro. O sea, ¿en dónde estamos? Estamos muertos. Vamos a irnos a dormir. Tenemos ya las camuchas armadas. Tiene un cajico de puerta. Iba a hacer hubo con el... Sí, miren, tienen esto que es para atarte y que no te caigas. Tiene, mirá, está muy bien armada. Tiene la sabanita arriba del cobertor. Su sabana, su manta. Creo que lo más hermoso de este camarote es su botonera. Miren. Se hizo la luz. A ver esta. Apagó todo. Upa. ¿Y este? No quiero ni saber. A ver. No, hay una que toqué. Ya me veo, se desconecta el camarote y reto la formación. Miren cómo queda. Impecable. Canta este lugar. Y así, con esta luz tenue, les voy a decir buenas noches, dulces sueños y nos vemos mañana. Hola. La estepa patagónica, el camarote, Carla y yo les deseamos muy buenos días. La primera imagen que vi en el día fue este hermoso dibujo. Amanecí con este gatito, un abaco y esta chica dibujando. Hacer un dibujo de alguien dibujando es como esos sueños cuando soñás que soñás. El tren vendrá en tiempo, vendrá con demora. ¿Cómo vendrá? Desconocemos, ¿no? Ahí sería en el CELUM. Lo cual es muy loco, ¿no? Porque el tren a veces es la única vía de comunicación que tienen estos pueblos. Incluso estuve viendo videos del tren patagónico viejos. Donde las personas se comunican por frecuencia de radio. Es decir, no sé, un vecino le dice al otro que no va a volver y que avise a la familia. Entonces, así se van comunicando. Carlos Sinalaf, que su señora tuvo familia en el día de ayer, es un varón. Ambos se encuentran en perfecto estado. Desayuno arribado. Tenemos medialunitas, tostaditas, manteca, mermelada. Vamos a empezar probando la medialuna. Que tiene pin... Está calentita. Recién sacada. Rica. Tu cara lo dice. Se pierde en la boca. Sí, sí. Deliciosa. Delicioso, sí. Habíamos visto un blog en internet, un video de alguien que viajó y que decía que no estaban buenas. Así, no sé, equivocada esa persona. Equivocadísimo. Esto está... Está deliciosa, pero... Corocante, caliente. Mejor que la panadería de Vigil. Nos quedamos dormidos para ver Ingeniero Jacobache, que ahí para hoy se podía bajar. Y estoy muy arrepentido, así que... No, no, no. Estábamos durmiendo, ya pasamos. Así que... Vamos a tener que regresar en algún momento en este tren. Y estamos en medio del campo. Pasando Clemente Oneli. Era un pueblo que me suena bastante... Clemente Oneli, a 425 kilómetros de General Roca, Río Negro. Hola, vieja. ¿A qué no sabés de a dónde te estoy llamando? ¿Cuántos años hace que están? Mi marido, 22 años. ¡Pah, una vida! Y yo casi nueve años. Mi marido atiende y yo voy cobrando. Mi marido cocina. Solamente nosotros dos podemos subir. Y en medio de hoy. No, está la pula, ¿no? Me gustaría que nos dejen... Que podamos subir a alguien más y es para el servicio de todos. ¿Y qué onda, 22 años? Una locura. Viviste todo acá arriba. Mirá. Y cosas así bizarras que te hayan pasado raro, lío, pelea, gente que te haya agarrado. Sí, sí, sí. ¿En serio? Y la gente se pelea por las comodidades. A veces sufre un vuelo, ¿viste? Y por ahí hay discusiones. ¿Algún fiambre que haya palmado en el...? Me... Recuerdo un caso, pero... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Venía en camarote, 23, 24, algo así. El camarote de la mufa. Sí, después los camareros no lo querían armar. ¿En serio? ¿Qué palo? ¿Le agarró ahí un chicotazo? Sí, llegó muerto. Ah. Es decir, un hombre mayor. ¿Qué? ¿No habría, no habría, no habría? No, 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 iba con la pareja, con la señora, así que se hace enterón. Este viaje se descompuso. ¿En serio? Sí, venía en camarote. Entrólo fue en Maquinchau, antes de Maquinchau. Bajaron y lo llevaron al médico. ¿Y ahora quedó en Maquinchau? No, 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 no. Le tomaron la presión, le dieron un poquito de suero, levantaron porque era el hígado. Muchísimas gracias. Por favor. Nos tenés que cobrar, así que... Dale. Traenos la dolorosa. Hablamos al pasar acerca de alguien que conozco bien Me dejo atravesar, soy como un túnel donde pasa el tren Te haces mi amiga si estás conmigo Pero cuando estás con otro me deshacés Amo esto de bajar y que podamos respirar el aire de Pilkanisheu Pilkanisheu Pilkanisheu, el aire de Pilkanisheu Vamos, vamos, que nos vamos Dale, dale Car Dale, dale, dale Rapito, rapito, rapito Dale, dale Vamos Uy, dale, Car Dale, papi El Canilleu fue la última parada antes de llegar a Bariloche Así que estamos próximos al destino Arriba Ansiosos, ansiosos Ah, no, yo quiero que dure más el día de aquí Sí, no, yo estoy muy bien Estoy muy bien Después las 31 horas de Tucumán Disfrutando el viaje de afu Velocidad mental Estata que va sin saber actuar ¿Quién más? ¿Quién menos? Conoce el juego Si así es como nos tratamos Esto va mal Muy mal Ya nos encontramos próximos a llegar a la ciudad de Bariloche Armamos el camarote Formato camarote Para ir sin la cama Para ir sentado Acá tomando mate Cargando todos los dispositivos Estuvimos recién haciendo algunas cositas en la compu Que bueno, avanzando con la edición Si no vamos a terminar más Y fue una experiencia muy, muy hermosa Miren que hemos viajado en los trenes Ustedes lo verán acá en el canal Y son viajes hermosos Pero este del patagónico El mejor Sí, no quiero... Amo a la gente de trenes argentinos Los amo Pero tiene esta cuestión mítica de ser un tren antiguo Que es como un viaje en el tiempo Icónico Y algo que es a destacar Es la atención del personal Totalmente Eran como que Somos una gran familia acá en este tren Eso es familiar Eso es a destacar Es como... Es un trato como muy cercano No, no, no Eso se percibe Se siente Pero es algo que se siente al vivirlo Yo creo que el ferroviario en sí es una gran familia La familia ferroviaria Y todos lo hacen ese trabajo con pasión Incluso cuando recién subimos al tren Yo estaba muerto Vos también De todo el trajín Sí, sí Y en un momento abrí los ojos Y tenía un chocolate sobre mi falda Una cama con chocolate Sí, le digo Carla, ¿qué onda esto? Y se lo estuvieron repartiendo de cortesía Cuando subí Y me digo ¡Wow! Aparte están yendo grupos de jubilados de viaje Que tienen más rock que los adolescentes El viaje en el sábado Este tren tendría que ser Tendría que tener más días Más frecuencia Yo sé que es difícil que la estructura Pero se podría El turismo internacional Podría tomar este tren Y disfrutarlo Y creo que estoy pensándolo En hacerlo en inglés Con voz doblada Tipo Hola, bienvenido a todos Esto es el tren de patagonia Y ahora sí Tras 19 horas de viaje Una horita más Porque se descompuso Nuestro vecino de Camarote Ya hemos descubierto quién fue En definitiva Tierra firme Ciudad de Bariloche Recién llegados San Carlos Como nos corrigió la línea Estamos en la ciudad de San Carlos De Bariloche Bueno, ya estamos arriba del colectivo Yendo para el centro de la ciudad Se toma ahí pegadito A la estación de trenes Incluso está al lado de la estación de Omnibus Si no lo encuentran Preguntan Y de esta manera Con mucha aventura que se viene Vamos a despedirnos De este capítulo de Un Topo por el Mundo Y nos veremos La próxima Y vamos a despedirnos Y vamos a despedirnos Y vamos a despedirnos Y vamos a despedirnos